¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar una nota de crédito en el CARDES. Recordemos que la nota de crédito se emite a partir de un documento que puede ser una factura o una boleta de venta, la cual ha sido emitida inicialmente y posterior a ello se emite una nota de crédito con el objetivo de acreditar anulaciones, descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros relacionados con el comprobante de pago que ha sido emitido originalmente. Entonces tenemos aquí nuestro registro de CARDES y vamos a hacer dos casos. El primer caso, una nota de crédito por descuento, la cual es emitida por un proveedor, es decir, adquirimos con una factura ciertos productos y vamos a disminuir, por eso dice descuento, vamos a disminuir el costo que habíamos adquirido inicialmente. Aquí tenemos la compra o la adquisición del proveedor, 35 unidades a 1,620, las mismas que deben ser a 1,600 y no a 1,620. Entonces estamos ante una nota de crédito que nos emite nuestro proveedor para disminuir este costo. Vamos a registrarlo, sería el número 5, la fecha 27.06.2022. El tipo conforme a la tabla número 10 es 7 por nota de crédito. Vamos a indicar que tiene la serie E001, 150 y el tipo de operación, en este caso 99. Entonces indicamos lo siguiente, el importe no debe ser 1,620, sino 1,600. Entonces hay una diferencia negativa, en este caso es un descuento, de 20 soles por cada unidad. Son 35 unidades, por lo tanto para controlar nuestro costo de descuento, según la nota de crédito, serían las 35 unidades multiplicado por el descuento de 20 soles cada una. Y el total de descuento son 700 soles a nivel de costos. Entonces ahora vamos a controlar nuestros saldos, son 19 unidades. A raíz de la emisión de la nota de crédito, no ha ingresado ninguna unidad adicional, y solamente se tiene que controlar el tema de los costos. Un descuento de 700 soles, por lo tanto el valor de control, o el costo de control que tenemos acumulado aquí en nuestro cardex, es 1,600. A raíz de la disminución de los costos emitidos en la nota de crédito, el nuevo costo disminuye a 1,563.16. Ahora vamos por el segundo caso, una nota de crédito por devolución. Pero esta vez vamos a estar en el siguiente escenario. La factura inicial ha sido emitida por la empresa, que estamos llevando el control, es decir, a raíz de una venta. Y aquí lo tenemos, la venta o el documento inicial. 23 unidades a 1,600. Por lo tanto, vamos a considerar que nos devuelven 3 unidades. Recordemos que la nota de crédito se emite a partir de una factura o boleta emitida inicialmente. Vamos a considerar entonces el siguiente caso, fecha 27622, también nota de crédito con el código número 7, es 001 y el número 42. Y aquí vamos a indicar lo siguiente, se han vendido 23 unidades. Entonces, se emite una nota de crédito, razón por la que nos devuelven 3 unidades. Entonces, ingresamos el número negativo, 3 unidades, al costo de 1,600. Eso hace un costo total de devolución de 4,800. Entonces, para controlar nuestros saldos, indicamos 19 unidades, 3 nos están devolviendo, son 22 unidades. A nivel de costo total, sería 34,500. Y el costo acumulado, es de 1,568. Entonces, ahí estamos, ante los dos escenarios. Primero, el que corresponde, a una factura de compra, la misma que el costo, que habían consignado en la factura, era 1,620. Y se emitió una nota de crédito, el mismo proveedor, haciéndonos un descuento, de 20 soles, a nivel de costo, por cada uno de estos productos. El segundo escenario, que vimos, es otra nota de crédito, pero esta nota de crédito, ha sido emitida, por la misma empresa. Vendió 23 unidades, de las cuales, nos devolvieron, 3 unidades, porque no estaban bien, los equipos, etc. ¿No? Nos devuelven, 3 unidades. Por lo tanto, nuestro inventario, que tenía 19 unidades, pasó a tener, 22 unidades. Y ya, posteriormente, se hará nuevamente, la devolución al proveedor, y así sucesivamente, tal como ocurre, en la realidad. Muy bien amigos, eso ha sido todo, en este pequeño tutorial, cualquier consulta, comentario, no duden, en escribirnos, en la caja de comentarios, asimismo, te invito, a suscribirte al canal, que estaré compartiendo, más contenido, como este, relacionado, con la parte contable, tributaria, laboral, así que, activa la campanita, para que no te pierdas, ninguno de los videos, que vamos a subir, más adelante. Hasta un siguiente, video tutorial.